Afortunadamente se presenta un siniestro vial con un vehículo tipo camión. La información que tenemos de parte de la ciudadanía es que al parecer el vehículo pierde los frenos. El conductor del vehículo se lanza de este vehículo, pierde la vida en el momento que cae sobre la vía. Este vehículo tiene un desplazamiento aproximadamente de 200 a 250 metros. Llega a una curva y en la curva iba un taxi en el sentido Pasto-Chachagüí. El conductor del taxi en este momento acaba de ser evacuado. Dos menores, uno de 17 y uno de 13 años, iban como pasajeros hacia el aeropuerto. La información que tenemos, los dos menores ya desde que ocurrieron los hechos pudieron ser evacuados por las ambulancias y ya se encuentran en los hospitales. Prácticamente una hora y media contó el personal de bomberos, defensa civil y los socorristos que llegaron al lugar. Es un golpe, el golpe que se produjo en el momento que él cae. Lo que siempre hemos indicado es manejar a precaución, no exceder los límites de velocidad, que es una de las grandes importancias en el momento de conducir y respetar en todo momento las normas y señales de tránsito. No, pues muy compleja la situación últimamente. Hay mucho accidente de tránsito, pues se desconocen las causas, ¿no? Las causas, desafortunadamente el conductor del camión, pues falleció al lanzarse este del vehículo, pero bueno, esto es estar como pendientes, ¿no? Las revisiones, estar muy alertas en las carreteras. No necesitamos exentos de que tengamos algún incidente. Gracias. 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 Gracias.